Javier es el sacerdote del barrio donde nació. Por eso todos lo conocen y confían en él. Pero pasan cosas de las que nadie se atreve a hablar. Nunca nadie dice nada y soy yo el que tiene que adivinar qué es lo que les pasa a todos ustedes. Yo no voy a llevar ese coche a la finca. Tú decides, Pedro, el coche o la migra. Siempre están en silencio, nunca comparten un sentimiento, nunca comparten una alegría. Yo te juro, voy a llegar a ser campeón del mundo. Vamos a dejar de ser ilegales. Yo sé que sí, hijo. Necesito adivinar todo lo que les pasa a ustedes porque nadie es capaz de abrir la boca y decir qué es lo que sucede. Telemundo presenta su nueva producción original hecha en el corazón hispano de los Estados Unidos con José Ángel Llamas, Flora Martínez, Rodrigo de la Rosa y un elenco estelar. En una historia de lucha y de un amor que debió quedar en el olvido. La ley del silencio